Y esta puesta en escena de la Convebol Libertadores, aquí por Fox. Aquí está el saludo de los protagonistas Racing, con capiceta alternativa de color gris, más los colores de toda la vida, el celeste y el blanco. ¡Dolocal! Así va el equipo de Mano Meneses, Fabio el arquero, el argentino Lucas Romero, Dede, Leo y Egidio los defensores. Enrique y Lucas Silva para recuperar. Robinho, Thiago Neves, Giorgian de Arrascaeta, el uruguayo y Sasa, los del ataque. Así va el equipo del Chacho Coudet, con Musso en el arco. Pichut, Barbieri, Donati y Soto conforman la defensa hoy. El Pulpo González como volante posicional en el centro. Solari, Neri Cardoso y Ricardo Centurión por delante de él. Y en la ofensiva, Lisandro López y Lautaro Martínez. El 4-1-3-2. Se marcha, y ya jugamos aquí por Fox. Cruzeiro y Racing. Cuando Robinho, el toque de Robinho, que bien se desprendió Sasa, y está llegando de Arrascaeta, este es Sasa. Para Arrascaeta está, ¡gol! Tiago Neves, ¡gol! De Cruzeiro. Llegó para definir de zurda a Tiago Neves. Gran movimiento de Robinho, entraba de Arrascaeta. Le quedó para Tiago Neves. Y a los 2 minutos y un poquito más de partido, pone Cruzeiro 1, Racing 0. Tiago Neves. Espéreme que perdió Cardoso. Mete Tiago Neves, Sasa por el segundo. Salió para atorar Lomuzo. Aquí llegaste, le dijo Silva. Lucas Silva. Se perfila. Lucas Silva, ¡gol! ¡Golazo! De Cruzeiro. De Lucas Silva. La robó y se fue al ataque. Gran enganche y enorme remate de Lucas Silva. Imposible para Musso. A los 10 minutos, poner Cruzeiro 2, Racing 0. A ver si se rima la academia. Centro de zurda. Aboscaba Augusto. Se viene Centurión. ¡Qué buena pelota para Solari! Pichud, Solari, Solari. Quiere Lautaro. Le puede quedar a Centro. ¡Gol! 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 Racing de Centro. De Centurión de Ricardo. El Neymar argentino que les cuenta. Y en 27. Ahora las cosas están. Cruzeiro 2. Racing 1. Centurión. Zaza le pega el Moreno. Zaza se quedó sin ángulo. Bien por Soto. Y el arquero Musso. Le pica Lautaro por adentro. Este es Centurión. ¡Centurión! Nunca lo vio Lautaro. Número. Número.